¿Qué pasa? ¿Dónde están los que están en el closet? Cambia esa cara de cera, esa cara de intelectual, que te voy a pintar con toda mierda, a que de vuelta todo lo más que me perdias. Si te brinda intelectual, ya sé, que te tengo a llamar dominar, te voy a explotar, como te está patronal, te voy a explotar como valentino. Yo sé que a ti te gusta el pop-rock latino, pero es que el reggaetón se te mienten fuera, te voy a explotar, 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 te voy a explotar. Si te gusta el pop-rock latino, te voy a explotar, te voy a explotar, te voy a explotar, te voy a explotar, te voy a explotar. Si te gusta el pop-rock latino, de Yasmin, te voy a explotar, te voy a explotar, te voy a explotar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!